Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Adelante, José Fabián Junior. Empleados del laboratorio del Hospital Regional Universitario José María Cabral Ibaez paralizaron sus labores en la mañana de hoy debido a las pésimas condiciones que tiene el mismo. Conversamos con algunos de los empleados, el cual nos hablan un poco de la situación que ocurre en este laboratorio. Estamos trabajando, pero un paro es una huelga y no estamos haciendo huelga. Pero ha suspendido por algunas horas. Por la situación del laboratorio. ¿Cuál es la situación que ha hecho? Del agua que está cayendo porque están arreglando el techo. Entonces, en el momento que trabajaron en el techo, comenzó a llover y no han podido seguir trabajando. ¿De qué tiempo tiene eso así? ¿Cómo una semana? ¿En el agua? Pura. ¿No es que llueve, que se presenta la situación? No, no, no. La situación es ahora por la remodelación, porque están arreglando el techo. No se puede elaborar así como estamos. Mira, hasta la silla de sentar no está empapada toda y los equipos están mojados. ¿La computadora, todo esto? Todo. No hay forma de trabajar. ¿Desde cuándo? Tenemos varios días. ¿Y qué le han dicho? Están supuestamente secando y trabajando. Vamos a esperar a ver lo que pasa. ¿Quién trabaja aquí en el departamento? Los empleados esperan que ya para mañana esta situación se mejore para que puedan dar servicio a todos los dominicanos que acuden al laboratorio. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr.